Yo soy el más que sabe de esto El hit Me gusta el fútbol, perrita Música Música Dale, 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 dale Ella lo baila agachadita, agachadita, lo goza agachadita, 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 menea agachadita, parece dinamita, agachadita, 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 agachad Parece dinamita, agachadita, agachadita, agachadita Hoy me se enamoraron en ese modo, papá Papá, 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 papá Talek, talek Talek, talek, talek Talek, 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 tal Pero va moviendo todo Yo te lo dije papi El que la pone a perrear Luis, Córdoba, Remix